En sección ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla ya se determinó que el 6 de junio a las 8 de la noche se tienen que comenzar a publicar los resultados, los llamados resultados preliminares de las elecciones a diputaciones locales y ayuntamientos. Cada hora va a haber actualizaciones. El 7 de junio, un día después, a las 8 de la noche, va a llevarse a cabo la última actualización con la posibilidad de cerrar antes de este plazo siempre y cuando se logre el registro de todas las actas PREP. Además, también ayer en esta sesión se aprobó realizar tres simulacros del PREP los tres domingos previos a la elección que se va a llevar a cabo el próximo 6 de junio. Los integrantes del Instituto Electoral Estatal también aprobaron que el monitoreo de campañas en medios de comunicación sea con perspectiva de género en todo momento. El mismo día, el 6 de junio a las 8 de la noche, ya sabremos quiénes son los ganadores en estas elecciones que en Puebla involucran diputaciones y los 217 alcaldes de los municipios.